Mayor lleva muchísimos años, verano, padeciendo cortes continuos de suministro de agua por falta de abastecimiento. Bien porque los pozos se fueron secando, porque los nacimientos han ido dando cada vez menos agua. Tenemos varios aljibes repartidos en la población, uno de ellos junto a la piscina municipal, otro en lo que llamamos la Cuesta de los Letreros, que también es Sierra de Arana, y este que también se ubica en nuestra sierra. Hemos introducido una bomba de gran potencia y eficiencia para sacar 25 litros por segundo. Lo hemos metido en una conducción de más de 2 kilómetros de longitud para traerlo a este aljibe que hay aquí, de 350.000 litros de almacenamiento, con lo cual garantizamos con ese pozo y este aljibe nuevo que la población de Inayor no sufra más cortes de suministro en el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!